VIVIMOS JUNTOS VARIOS MESES Yo y un cuadro de Ignacio Fortun Y escribí cómo fue esa relación Cómo lo veía todas las mañanas y algún anochecer lluvioso Cómo lo castigué una vez poniéndolo contra la pared Cómo lo abandonaba cuando tenía que salir de viaje También me pregunté cosas sobre el cuadro Y era como interrogarme a mí mismo Otro asunto son las huellas que deja un cuadro en uno A mí, ese cuadro me ha dejado cosas que tienen algo de hilo cosido Ahora recuerdo sus coches Sus ventanas Los tendedores Y la tristeza que alguna vez sentía al mirarlo También recuerdo cómo llegaba la noche para el cuadro En la noche Cada uno de nosotros somos diferentes Hay quien se convierte en Drácula O en Abrazagin Tonics O en Vendedor de Abismos El cuadro También vive la noche de otra forma Con creencias Y quizá con miedo Camuflado a las emociones ¡Gracias! 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 Y os recuerdo que un día En el estudio de Ignacio Fortún Con luces Con focos que iluminaban el cuadro Este Escuchaba lo que el pintor y yo decíamos de él Mientras esas luces Nos permitían Vagabundear en su interior Crear más invenciones Y saber Que el silencio Es también una conversación Y ahora Es que no parece que el cuadro a veces se duerme Y a veces se despierta Sí Que no solo pasamos por diferentes momentos con las luces Sino que incluso parece que el cuadro tiene Diferentes estados de ánimo Sí O sea, es curioso De alguna forma hay una luz Que viene más del exterior Hacia adentro del patio Y llega amortiguada A las sábanas Y a las ventanas De alguna forma Si hay algún título Que he tenido claro Cuando hago un cuadro Que era como Que lo sentía Realmente que tenía que llamarse así Era Era este elegía Y eso que era eso Necesitaba evocar ese Ese olor Bueno, lo bonito sería Llevarnoslo al Cantábrico Sí Pero el problema es que no tenemos tiempo Y que el cuadro viera El mar Cuando viví con el cuadro Nunca nos fuimos juntos de viaje Pues nos vemos luego Y ahora Sí que quiero irme con él Ahora quiero mostrarle Las estepas que hay cerca de mi ciudad Cerca de Zaragoza Lugares que en agosto Parecen espacios africanos Desiertos de sal Quebradas que dibuja el sol Me llevo el cuadro A ese paisaje Que a mí Me dice demasiado Quiero que el cuadro Mire el paisaje Y que el paisaje Lo mire a él Es extraño Porque en este paisaje Me despido del cuadro Ignacio Fortún Lo ha vendido en una exposición Que acaba de hacer En una galería de Madrid Ya no lo veré más Otras personas Lo acogen para siempre Como a un hijo adoptivo Alguien Que llega Para quedarse Acaricio el cuadro Sus contornos Le hablo por última vez Y le digo Sé Que no defraudarás Es algo Que se le dice A un futbolista O a un torero Yo Se lo digo Al cuadro Cuando los dos Estamos solos En medio De la estepa Y es El atardecer Y sus lenguajes Quien mejor Lo define Todo Amén 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 Gracias.